Mi loco, gracias a todos, no se vayan, quédense, o lo que quieran foto, venganse pa' acá, que el show terminó. ¿Cómo se encuentran esta noche los locos de Pueblo Gochinche? Mi loco, no saben cómo de contento nos encontramos los chicos, yo, por la cantidad de gente que asistió este día, es el primer evento que estamos haciendo después de la pandemia, agradecerle a todos ustedes porque yo sé que les ha costado llegar hasta aquí, a nosotros nos llenan de alegría y de más ganas de seguir haciendo las locuras que hacemos con la presencia que nos dan, vamos a empezar este show. La vida es solo una y hay que saberla disfrutar Noveno anillo No se pasan cosas peligrosas, después de las doces no te cruces por la zona Que hay puro locote que te agarra del cojote y uno que otro despelleja Que por cortar orejas ahora atleta atrás la reja Sin insulto, niño, adolescente y adulto Bromando del injusto, la satuca Algo que te agarra y te ejecuta Que en tu mente se disputa ¿A dónde llevarán la puta? Y con su dedo apunta a su próxima víctima Dice, oye Pero acaso tú no ves Que la batera está al revés Pero qué es lo que querés Pero haciendo eso que querés Pero acaso tú no ves Tú no ves Tú no ves Que la batera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Pero respeto con mi batera Que por aquí he metido con cualquiera Yo estaba tranquilo Siento de qué hacer Hasta que pillé mi dedo en redes Y me dijo ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha habido? ¿No de puta lo que hago? Traerlo para Bolivia ¿A qué te lo hago? No se me hagan lo libre Que la puerta de los ojos No me hagan lo Loco, soy atrevido Lo que vos hiciste no tiene sentido Si vos no sabés cómo viene mi bandera Anda preguntando si me quiero eso, tío No seas atrevido Esa es la última vez Si vos crees mi bandera Mejor que la quité Yo siempre te entiendo Pero qué es lo que tiene Pero qué es lo que tiene Loco, ten cuidado Mi pueblo se encuentra aputado Oye, oye, loco Ten cuidado Mi pueblo se encuentra aputado Oye, oye, loco Ten cuidado Mi pueblo se encuentra aputado ¿Dónde te ha metido? Mi pueblo se encuentra aputado ¡Poligarca! Pero eso es tu nave La bandera está neve Pero qué es lo que tiene Haciendo eso que tiene Pero acá está tu nave Porque la bandera está al revés Pero qué es lo que querés Haciendo eso que querés Este Bolivia Bolivia se respeta Anotame tu libreta Pensaste que mi gente se iba a quedar quieta Esto va para tu meta Ahora toma beef Beef Vive que la cosa no es así Sí, sí No solo lo hago por mí Beef, beef Estamos por mi país Beef, beef Estamos activos No estamos dormidos Oye, que lo que hiciste No tiene sentido Tampoco perdón Porque a toda nación Solo por querer No tengo razón Esto va de la calle Pa' que lo escuches Echao en tu mansión Echao en tu mansión Yo pensaba en el sueño Le mando a Argentina Le mando a Argentina Le mando a Argentina Y ahora a Argentina Está en el corazón Con el teléfono Que donde hemos representado Bolivia El ojo para arriba Tu ojo saci otro Que no enfoca El... ¡Ey! 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 Que dejas amarillo Aquí te construye ladrillo Apunta ladrillo Querido Que te respeta a mi hermosa Deja de latillo Que esto no ven al tener que creer ¡Ey! 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 ¡Pero hacemos tu noven, tu noven... Te revés, te revés... ¡Anhuel! 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 ¡Ey! ¡Ugh! ¡El 350! ¡Mi Loco! ¡Gracias a todos... ¡No se vayan, qué dicen! Para los que quieran foto, venganse para acá Que el show terminó